¡Qué locura! Y ahora vamos a ver el último caso que grabamos de la zapatería loca, donde la víctima resultó ser nuestro propio provocador, el gordito Néstor Porcel Citino. Y los cómplices, la gran actriz Cléris Ibarra y su acompañante. No se pierdan ni un segundo, miren. ¡Qué locura! Bueno, bueno. Bueno, mira, este, vengo a buscar unos zapatos de orden de... Señor Néstor, la señorita la está buscando. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿qué tal? Igual, mira, vengo a buscar unos zapatos de parte de Benevisión. Ah, ok. Cómo no, cómo no. Siéntate, amor, por favor. Gracias. ¿Mi silla? ¡Ay! ¿El señor te acompaña? A ese chiquilino, mi silla. Ah, un amigo. Encantado, dale, ¿cómo estás? Leí, tú me vas a pegar los zapatos. Yo voy a averiguar lo de la pila de mi celular. Ah, bueno, ¿está bien? Ajá. Bueno, voy para planta baja. Señorita, mi equipo, por favor. Vamos a empezar. ¿Qué pie quieres que te pruebe? Me gustaría más este, el izquierdo. ¿Te parece? Para que lo apoyes aquí un momentico. Vamos a empezar para ver tu pie, cuánto mide. Este es 37. Vamos a ver, tú vas a ver que no tanto a veces es así. Paralo un poquitico por aquí. 39. Mira. Mira. 39. ¿Quién te dijo que era 37? Chavo, tengo toda mi vida comprándome los zapatos. ¿Este que se fue quién es? ¿El que te hace los pies? Te engañaron, Gledy. ¿El que te está acompañando? Yo te doy la cabeza. No, pues tiene cara. Tú sabes que yo acostumbro mucho por este mismo curso que acabo de regresar de Italia. Es el tercero que hago en el año, para que sepas. Ay, guardia pretenciosa. Es el tercero que se llama el ortopédico italiano. Que en Italia se llama Instituto de los Azurris. ¡Uy! De los Azurris. ¿Sabes que ellos abrevian mucho las palabras? Entonces cuando te hablo del tema, o sea, de los términos, para que sepas de qué estamos hablando. Déjame buscar esto. Entonces una de las cosas que siempre se hace ahora en las zapaterías, de la realeza, por decirte así, es desinfectar un poco los pies. Con esto no quiero decir que tu pie está infectado. Porque es feo. Imagínate tú una persona que venga con el sucio aquí y le lleva un zapato de esto. Sí, ortopédico. O sea, acuérdate que te estoy hablando del tema como se habla allá. No es que dude de tu... ¿Y ahora qué le vas a poner? Un poquito de crema. Esta es una crema que se usa justamente para hacer la limpieza. Pero si tú le pones esa crema, tú vas a marchar. No, pero no he terminado, Gledy. Por favor, déjame hacer mi trabajo. Yo a ti no te digo cómo tienes que actuar en las novelas. O sea, pero me extraña, Gledy. No, no, simplemente es desinfectar el pie. Porque veo... No, 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 por si acaso. Sí veo que tienes... Sí, sí. Ve, yo te limpio bien como es. Y aquí, como verás... Andas en otra onda. No, 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 presta, presta, presta. Vamos a meter, entonces ahora el zapatito. Dale, yo me lo pido, de verdad, que yo te digo cuándo queda bien. Mira, ¿cómo será que ese zapato ya no se le ve ni la marca? Para empezar, para saber que caminas bastante o es que tienes pocos zapatos. ¿Por qué? Por algo me gusta buscar esto porque son gratis, lógicamente. Pero veo... Mira, a mí no me gusta la manera como tú me estás tratando. ¿Por qué? Si no te estoy tratando, ¿cómo es? Te estoy dando una atención muy especial. Me parece que eres bien grosero. ¿Por qué grosero? Sí. ¿Por qué grosero? No, simplemente estoy agarrando tu bello pie, mira, te lo estoy desinfectando, ¿verdad? Mi pie no está infectado. Ok, no, pero si tienes... Mira, mira lo que tienes aquí. Mira lo que tienes aquí. Tienes cierta callosidad. Que esto te va a traer problemas. Esto te va a traer problemas. No, a ti problemas te va a traer tratar a la gente así. No, ¿por qué? Pero ven acá para probarte el zapato. No, me lo voy a probar yo. Pero es que te lo tengo que probar yo, Gley. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice? A mí no me dijeron que tienes que dejar que el tipo te pruebe los zapatos. ¿Y cómo no te lo dijeron? Pero si no te lo dijeron, te lo digo yo, Gley, que yo soy el de la zapatería. Yo sé que el zapato te queda bien. Yo no me llevo nada ya. No, ¿cómo que no te vas a llevar nada? Te los tienes que llevar. Acuérdate que yo soy la zapatería exclusiva de Venevisión. Me los llevo sin probar. No, te dirás descalza, porque entonces ¿cómo te los vas a llevar? Tengo que probártelo yo, mira. Vuelvo y te digo, mira lo que tienes aquí. ¿Aló? ¿Sabes qué es esto, no? Si es que no te han operado los callos, ya aquí tienes un rolo de callos. Callos. Míralo aquí. Callos sombreros. ¿Qué estoy mintiendo, Gley? Bueno, son los problemas. Callos sombreros. ¿Cómo que no es el problema mío? Si esto es mi marca, este es mi prestigio. Bueno, entonces no me pongo tus zapatos, tampoco ni que fueran los zapatos más bellos del mundo. ¿Cómo que no son los zapatos más? No, lo que pasa es que no son los pies más feos del mundo los que tú traes por aquí. Bueno, ¿qué te pasa a ti, chico? Pero tú eres abusador. ¿Abusadorcita? Mira, yo voy a llamar a la producción del canal. El que va a llamar soy yo para decir que viniste aquí a insultarme con unos pies sucios, llenos de callos y que yo no puedo permitir que tú te pongas esos zapatos, simple y llanamente. Yo voy a discutir contigo, de verdad. ¿Cómo que no vas a discutir conmigo? Es que la que me está insultando eres tú a mí, yo no a ti. Pero ¿cómo te voy a insultar? Yo a ti si tú eres el que estás con un poco más rara que si tú a mí. ¿Qué me interesa si tú estudiaste en Italia? ¿Cómo que no? Ah, no, ¿no te gusta estar en manos de un profesional que te limpia bien el... No, no te quieres estar en manos de un profesional. Yo soy un ignorante. ¿Cómo que ignorante? No hay que utilizar el término de... Pero bueno, pero espérate un momento. No, yo no me quiero... ¿Cómo que ignorante? Esos zapatos son los zapatos más bellos del mundo. Eso es un instituto ortopédico, señorita. Yo no sé, ¿de qué está pensando usted? Pero deberías mandarte, ya que es especialista, deberías mandarte a revisar el cerebro. No, ¿cómo, cómo? No, 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 me estás insultando, Gledy. Yo tengo un momento que te he insultado a ti. Que yo no puedo permitir que con unos pies tan horribles tú luca esos zapatos. Y encima de eso me viene a insultar, Gledy. Eso no puede ser así. ¿Cómo que no es problema mío? Eso no es problema tuyo. Si uno tiene los pies horribles o los tiene bellos. ¿Cómo? Claro. No es tu problema. Claro que es mi problema, porque es mi zapato el que va a lucir ahí. Que estoy desinfectando el pie. ¿Por qué tú me tienes que desinfectar los pies? Porque tienes callos, mi amor, míralo ahí. ¿Cómo que no es problema mío? Es mi zapato el que va a andar por ahí. Esto le va a parecer una chancleta, una chapaleta, lo que vas a tener puesto ahí. ¿Qué tienes tú, Gledy? Pero qué abusador eres tú, Gledy. Sinceramente que te juro que lo que provoque... Si tú quieres hacer tus cursos en Italia o donde tú quieres hacerlo, para aprender a curar los pies, ese es problema tuyo. Eso no tiene nada que ver con una compra de un zapato. No, no, ¿cómo que no? No, no. Claro, que este tipo está como loco ahí, agarrándome el pie y le pasó, diciéndome que tengo el pie podrido. ¿Qué te pasa, Gledy? No, ¿qué pasa? No, ya va. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú no eres tú? ¿Quién eres tú, Gledy? ¿Cómo que no? ¿Este es mi zapatería, pana? Está agarrándole los pies. Bueno, y bueno, ¿y qué tú crees? Es un profesional, hermano. Métele. Ay, gordo. ¿Qué es lo que pasa, Gledy? No, ya va, pero quédate tranquilo. Métele, métele. 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 Ay, Dios. Ay, le dio. Ay, ya. Espérate, espérate, espérate. Es una broma, vale. Es una broma, dale. Es una broma. Ay, gordo. Agárrate de la brocha. Es una broma, vale. Esto 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 es una broma. Esto es una broma, vale. Siguiente tranquilo, vale. Ay, es contra uno, ¿no? Pero bueno, ¿qué te estoy diciendo, vale? Ah, vamos, ven. Qué locura, mira, salgan, vale. Qué locura, qué locura. Que no salga nadie. No salga nadie. Ah, me va a tirar zapatos, me va. Ah, tirá los zapatos. Cuidado, cuidado. Mira, lo rompió. Mira, vale, salgan. No, vamos a salir. No, 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 no. Mira esta belleza. Mira esos detalles, rapaz. Definitivamente. Qué locura es el mejor antiestrés. Ya regresamos. Me despecan. Qué locura es.